Pero ya Pemes ya lo veía de esa vez la madre. A Pemes se le avisó. Y desde que hubo la fuga, a Pemes se le avisó y nunca hizo caso de venir a sacar ese aceitero. Desde el 2017 está esa fuga. ¿Del 2017? Del 2017 y Pemes nada. El aceitero lo dejaron que se hiciera más grande. Y ahorita miren las consecuencias. La gente tiene que evacuar sus casas porque no hay escapatoria de esto. Dios mío, esa lumbre está en un andador de línea. Y por ahí pasa línea de gas. Y nadie ha venido, ni los bomberos, el que se presentó aquí fue el de protección civil. Pero pues tampoco le han dado tampoco a él. No lo han auxiliado tampoco prestandole unidades ni nada. Muchas gracias. 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 Gracias.